Listo, hoy está. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Sistema? Sistema inmune. Sistema inmune. Sistema inmune. ¿Por qué? Porque te voy a decir el propósito de la clase. El propósito de la clase es emplear el sistema inmune en el entendimiento de los problemas del mundo biológico. Ese es el objetivo principal, ¿ya? Que tú entiendas lo que pasa con el sistema inmune. Así que, primero, veamos con esto, ¿ya? O sea, primer organizador. Sistema inmune. Los vertebrados poseen un sistema inmune que es capaz de distinguir de forma molecular lo propio y lo extraño. O sea, para hacer trasplantes, para que una persona haga un trasplante, un médico haga un trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de vaso, ¿no? Cuando tu cuerpo recibe un órgano extraño, que no es tuyo, es tuyo, ¿por qué? No es de tu propio organismo que se ha desarrollado contigo, que se ha reproducido contigo, sino más bien viene de otro huésped, ¿no? Entonces, tu cuerpo lo trata como un agente extraño. Ahí dice, extraño, ¿no? Entonces, ¿tu cuerpo qué hace? Se defiende del extraño, lo empieza a atacar. Por eso que muchos de los que se hacen trasplantes de corazón, de hígado, más que todo de hígado, de riñón, no duran mucho, duran 10 años, 15 años, porque tu cuerpo no reconoce suyo. O sea, es como si tu cuerpo fuera engañado. Pero vamos a un momento en el cual ese riñón va a fallar, porque no es tuyo, no es tu riñón, no es tu riñón, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un trasplante de riñón, que le cambie su riñón o su hígado y dure toda la eternidad, ¿no? O todo el tiempo, hasta que sea viejito y fallezca, ¿no? Pero no es así. Las estadísticas dicen todo lo contrario. Algunos médicos no logran romper esa barrera, ¿no? ¿Me da a entender? Entonces, en base a eso, Shamil también ya se conectó. En base a eso, en base a eso, te estoy implicando esta clase, ¿no? Ahora, sigamos. Destruir las entidades. Mira, ¿qué hace el sistema inmune? El sistema inmune hace dos cosas. Distingue la forma molecular, lo propio y lo extraño. Distingue entidades extrañas. A esas entidades extrañas, ¿qué significa? El virus. El virus. ¿Qué más? Bacterias y moléculas que amenazan el organismo. Moléculas que amenazan el organismo. Entonces, tú puedes ver acá, mira, tú puedes ver acá este dibujito, ¿no? Cómo se da, ¿no? El virus, cómo viene, no, la bacteria, no, cómo tu sistema tiene que defenderlo. O sea, tu sistema inmune es tu defensa. Tu defensa, ¿no? Ahora, mira, en base a eso, vamos a conocer a los glóbulos blancos. Profesor, ¿qué es un glóbulo blanco? Un glóbulo blanco también se le llama leucocito, ¿ya? Entonces, el glóbulo blanco, mira, correcto, está, por ejemplo, en la dendrita, que viene a ser la, que viene a ser una parte de la, de la neurona, ¿ya? Está el monocito. Ahora, están las citocinas, ¿correcto? Está el neutrófilo y el macrófago. ¿El macrófago qué hace? Y el macrófago lo que hace es, se come a, puedo decirlo, ¿no? Se come a los virus, a las bacterias, el macrófago, ¿correcto? A estos agentes patógenos. ¿Qué pueden ver abajo de la imagen? Aquí, aquí, en la parte inferior. ¿Qué cosa se ve? Patógenos. Patógenos. ¿Puede ser un virus? Puede ser, no sé, mira, el virus. Bacteria. Bacteria, un protozo. Puede ser también, eh, una, otro tipo de, de microorganismo, pues, ¿no? Protozos, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Pero el detalle es que el macrófago se encarga de alimentarse. Se alimenta de ellos. Esa viene a ser su comida, ¿no? El macrófago, ¿no? Ahora, sigamos en el siguiente esquema. En el siguiente, en el siguiente organizador, ¿tú qué puedes observar? Mira. Tú puedes observar a las membranas mu. Mucosas. Cosas. Cosas. Inmunitario. La mucosa. A los vasos, lin. Limpáticos. 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 Al timo, a la piel. La piel también te protege, por si acaso. La médula ósea roja. ¿En dónde se encuentra la médula ósea roja? Mira, ¿qué es esto? En el hueso. En el hueso. En el hueso. No está en tu corazón. Algunos pensaban, está acá mi cerebro. No, ¿cuál cerebro? Está en tu hueso. Ejemplo. Cuando uno va a comer pollo a la brasa y está mordiendo al pollo, el huesito. Bueno, yo sí morro todo el hueso y me lo destruyo, ¿no? Te hablo de mi caso, ¿no? Cuando tú estás mordiendo el hueso, haz un ejemplo, ¿no? Si es que lo hicieras. ¿Qué sale del hueso que estás mordiendo del pollito? ¿Jugo? ¿Sangre? ¿Cómo se sale sangre? Pues si sale sangre. ¿Algo marroncito con plomo? Ya, eso, eso. ¿Algo marroncito con plomo cuando lo mordes el hueso del pollo? Sí, sí, sí. ¿No salió nunca mordido un hueso? No sé. Ay, pues ya, no sé qué pasa, ¿no? Estoy diciendo lo que han mordido, pues, ¿no? El hueso del pollo. Ashley, Ashley Cubas. ¿Qué es lo que sale? Tú ya me has dicho con la coloración. Es una cosita que es medio marroncita con plomo cuando muerdes el hueso de un pollo. Ya, eso es la médula ósea roja. Estás comiendo médula. Es la médula. No, no es ningún aj. Eso es nutritivo para los adultos de ser humano. Es nutritivo, es médula ósea. A eso se le llama células madres. Se reproducen. Ahora, también tenemos como defensa a las acmígdalas. ¿Qué más? Ganglios. Linfáticos. Linfáticos. Al. Vaso. Vaso. Y los vasos linfáticos, ¿no? Recuerda que los vasos linfáticos, mucosas, acmígdalas, ganglios linfáticos, timopil y médula ósea roja. Ahora, aquí, en este cuadrito, ¿qué observas en este cuadrito? Los órganos inmunológicos. Inmunológicos. ¿Cuáles son los órganos inmunológicos? Son dos, ¿no? ¿Cuáles son los? Primarios secundarios. Primarios y secundarios. Y los secundarios. Los primarios, origen. Generan origen. Desarrollo y maduración de las células del sistema inmune. Es lo que hacen los órganos primarios. Y los órganos secundarios, en ellos las células inmunes maduran. Son activadas por los antígenos. O sea, el primero lo que hace es hacer que crezca, hacer que se desarrolle, hacer que se madure. Punto. El órgano secundario del sistema inmunológico lo que hace es que esas células maduren ahí y se activen. O sea, órgano primario, crecimiento y desarrollo y maduración. Órgano secundario, activación. Activación de las células del sistema inmune. Las activan. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los órganos primarios? Ahí están los dos. La médula ósea y el timo. La médula ósea y el timo. ¿Qué hace la médula ósea? Es el origen de las células del sistema inmune. Ese es el origen. La médula ósea origina todo. Ahora, ¿qué hace el timo? ¿Qué hace? El timo es la maduración de los linfocitos T. Maduración de los linfocitos T, T supresores. Vayamos a los órganos secundarios. ¿Qué hace las amígdalas y la placa de Péquer? La activación de los linfocitos por los antígenos. Activación de los linfocitos. Los linfocitos se van a activar los linfocitos, linfocitos, mediante los antígenos. ¿Qué hace los gangliolinfáticos y el vaso? La activación de los linfocitos T y B. Una cosa, a ver, no confundas, una cosa es maduración. Una cosa es maduración. Y la otra cosa es activación. No te confundas. Maduración es que ha crecido, te has madurado. Activarte es otra cosa. Activación es que le das ya la función para que cumpla su función específica. Esa es activación. Entonces, ¿qué hacen los adenoides, las amígdalas y las placas de Péquer? Activación de los linfocitos mediante los antígenos. ¿Qué hacen los ganglios y los vasos y el vaso? Activan los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Correcto? Ahora, vamos a los leucocitos. Voy a agrandar un poquito más de imagen. Voy a aumentar acá mi pantallita. Ya. A ver, ¿qué vemos en los linfocitos? A ver, en los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Leanlo ustedes. Yo los escucho. Lean. Leucocitos son los elementos menos numerosos de la sangre y tienen un tamaño mayor que los eritrocitos. Son más grandes. Ahora, los leucocitos presentan dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? De leucocitos. Granulosos y agranulosos. Agranulosos. Granulosos. A los granulosos le llaman agranulos. A los granulosos le llaman granulositos porque tienen granos. Granulositos como grano. Y a los agranulosos los llaman agranulositos. O sea, sin granos. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Qué hacen? ¿De qué se caracterizan? Se caracterizan por ser elementos celulares complejos. Convistos de núcleo y citoplasma. Convistos de núcleo y citoplasma. Características. Tú me dirías de característica en el examen si te preguntara. ¿Tienen núcleo y citoplasma? Nada más. Así de sencillo. Ahora, leucocitos granulosos o granulocitos. Tienen un cuerpo. Tienen tiempo de vida corto. ¿Ya? Voy a agarrar un poco más porque tampoco veo. Tienen tipo de vida corto. Y se distinguen porque tienen un núcleo lobulado. ¿Ya? Y el citoplasma presenta dos tipos. Las granulaciones. Los tipos de granulaciones son dos. Las primarias y secundarias. Las primarias y secundarias. Las secundarias evitan. Ya. Estas últimas se pueden clasificar en tres tipos. O sea, las granulaciones se clasifican de la siguiente forma. Tenemos a los primeros. ¿Cómo se llaman los primeros? Los neutrófilos. Neutrófilos. Luego, dos. Eucinófilos. 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 Neutrófilos. Eucinófilos. Y por último, vasófilos. Eucinófilos. Ellos son los granulocitos. Neutrófilo. Eucinófilo. Vasófilo. ¿Ya? Aún no llegamos todavía a los linfocitos. Nada de eso. Se supone que hay más. Que son los, obviamente, los agranulocitos. Ahí están los linfocitos. ¿Ya? Sigamos con el siguiente. Y ahora se reduce el tamaño. El siguiente. Células sanguíneas. Ahí están. ¿Cómo es un monocito? Mira. ¿Cómo es un linfocito? ¿Cómo es un neutrófilo? ¿Cómo es un neutrófilo? El linfocito parece un fregolito, por favor. Una habitación. ¿Qué pasó? ¿Cómo es un monocito? Así, ¿no? ¿Cómo es un linfocito? De esta forma. ¿Cómo es un neutrófilo? Mira. ¿Cómo es un eosinófilo? Mira su forma del eosinófilo. ¿Cómo es un vasófilo? Mira la forma del vasófilo. ¿Cómo es el macrófago? Mira el macrófago. Aquí está el editorcito. Y están las plaquetas. ¿No? Ahora, esta es la lectura de hoy. Se llama inmunología. Inmunología. Yo lo voy a leer. Y luego quiero que alguien más lo lea. ¿Ya? Empiezo yo primero. Conjunto de mecanismo que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de un cuerpo. De un cuerpo extraño. Y para hacer frente a la aparición de tumores. Mira. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento. Y se madura y se afianza en los primeros años de vida. En los vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno. Es decir, reconocen todos sus tipos de células. Mira. El sistema inmune es el responsable de conferir inmunidad. Este sistema presenta en invertebrados. Está presente en invertebrados. Alcasa su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se denomina inmunología. Sistema inmune. Es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos. Y fluidos vasculares e intersticiales. Excepto el cerebro. Concentrándose en órganos especializados. Como la médula ósea. El timo. Que vienen a ser los órganos primarios. El vaso. Y los nodos linfáticos. Que son los órganos secundarios. Que lo hemos estudiado. Presenta componentes celulares como linfocitos. Macrófagos. Granulocitos o granulosos. Y moléculas solubles. Anticuerpos. Linfocinas. Y complemento. Ahora. Es el responsable de conferir la inmunidad al actuar. De forma coordinada. Todos sus componentes. Las células y moléculas. Que participan en este sistema inmune. Llegan a la mayor parte de los tejidos. Por el torrente sanguíneo. Recuerda que todo es por la sangre. Que puede abandonar a través de las paredes de los capilares. Y que pueden regresar al sistema linfático. Qué bonito. Qué bonito. Te habla bastante. Te habla muchas cosas. ¿No? La lectura te habla de muchas cosas. ¿No? Importantes. Así que necesito que alguien más lea. Voluntarios para hoy. Bricell. Muy bien. Muy bien. Bricell. Quiero que tú leas también. Ya. A ver, Estefano. Lee tú primero, Estefano. Luego sigue, Bricell. Ya, Estefano. Inicia. Concepto de inmunidad. Conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño. Y para hacer frente a la aparición de tumores. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento. Y se madura y afianza en los primeros años de vida. En los vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno. Es decir, reconocen todos sus tipos celulares. El sistema inmune es el responsable de conferir inmunidad. Este sistema presente en invertebrados alcanza su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se denomina inmunología. El sistema inmune es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e intersticiales. Excepto el cerebro. Concentrándose en órganos especializados. Como la médula ósea. El vaso. El timo. Y los nódulos linfáticos. Presenta componentes celulares. Linfocitos. Macrófagos. Y canulocitos. Y moléculas solubles. Anticuerpos. Difuncinas. Y complemento. Es responsable de conferir la inmunidad al actuar de forma coordinada todos sus componentes. Las células y moléculas que participan en la defensa inmune. Llegan a la mayor parte de los tejidos por el torrente sanguíneo que pueden abandonar a través de las paredes de los capilares y al que pueden regresar por el sistema linfático. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bien, Estefano. Me gustó mucho tu lectura. Luego seguí a Bricell. Bricell, te toca así también. Hazlo pausado. La lectura es como si tú me contaras. O sea, me estás contando algo. Cuando tú cuentas, no cuentas desesperadamente, ¿no? Lo narras como una historia. Es como si me contaras una historia de tu vida, ¿no? Es así una lectura, ¿no? Tienes que respetar las pausas, las comas, hay un punto, te detienes unos segunditos y luego continúa porque hay un punto donde lo cual indica que vas a pausarte. Si hay una coma, también tienes que respetar la coma. Ya, a ver. Le toca a Bricell. Bricell, te escucho. Concepto de inmunidad. Conjunto de mecanismo que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño y para ser frente a la aparición de tumores. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento y se madura y afianza en los primeros años de vida. En los vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno. Es decir, reconocen todos sus tipos celulares. El sistema inmune es el responsable de conferir inmunidad. Este sistema presente en invertebrados alcanza su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se denomina inmunología. El sistema inmune es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e intersticiales, excepto el cerebro, concentrándose en órganos especializados como la médula ósea, el vaso, el timo y los módulos linfáticos. Presenta componentes celulares, linfócitos, macrófagos y granulócitos y moléculas solubles, anticuerpos, linfocinas y complementos. Es el responsable de conferir la inmunidad al actuar de forma coordinada todos sus componentes. Las células y moléculas que participan en la defensa inmune llegan a la mayor parte de los tejidos por el torrente sanguíneo que pueden abandonar a través de las paredes de los capilares y al que pueden regresar por el sistema linfático. Muy bien, Bricel. Ha habido palabritas que no he podido pronunciarlas porque quizás sean términos nuevos, ¿no? Pero, o sea, recomendación para la lectura. O sea, la lectura no ha estado mala. Me ha gustado, ¿no? Pero cuando veas un término así un poquito difícil, ¿no? Te detienes tú misma. O sea, no me vas a decir, sabes que me voy a detener, profesor. Pero te detienes y lo que haces es, te concentras y lo pronuncias en tu mente. Por ejemplo... ¿No? Linfocitos. Luego lo dices, linfocitos, ¿no? El otro era... La palabra que no pudiste repetirlo bien era intersticiales. Acá, acá, arriba, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Intersticiales, intersticiales. Creo que está por abajo. Había una palabrita que tampoco lo pronunciaste. O sea, lo pronunciaste, pero un poquito con dificultad, ¿no? Entonces, acá está, intersticiales, por eso. Vasculares, E. Lo lo dices en tu mente primero. Entonces, si te sale en tu mente, lo dices. Entonces, intersticiales. Así nomás. No es difícil. Pero esa es práctica, pues, ¿no? Ha estado muy bien. Eso es práctica, ¿no? A ver, uno más para la lectura. ¿Alguien más se salió? ¿Quién se salió? ¿Se salió? Kenny se salió. Coloca a mí Kenny se salió. Va a cuidar a su hermanito. Bueno, ya, uno más que haga la lectura de hoy. A ver, Mari. Dale. Desde concepto de inmunidad, ¿verdad, profesor? ¿O el sistema inmune? Desde concepto de inmunidad, todo. Todo, todo. Ok, ok. Concepto de inmunidad. Conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño y para hacer frente a la aparición de tumores. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento y se madura y afianza en los primeros años de vida. En los vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno, es decir, reconocen todos sus tipos celulares. El sistema inmune es el responsable de conferir inmunidad. Este sistema presente en invertebrados alcanza su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se denomina inmunología. El sistema inmune es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e intersticiales, excepto el cerebro, concentrándose en órganos especializados como la médula ósea, el vaso, el timo y los módulos linfáticos. Presenta componentes celulares, linfocitos, macrófagos y granulocitos, y moléculas solubles, anticuerpos, linfocinas y complemento. Es el responsable de conferir la inmunidad al actuar de forma coordinada todos sus componentes. Las células y moléculas que participan en la defensa inmune llevan a la mayor parte de los tejidos por el torrente sanguíneo que pueden abandonar a través de las paredes de los capilares y al que pueden regresar por... Profesor, ¿puedes levantar un poco? ¿Puedes subir? Subo, subo. Bajo, ¿cierto? ¿Dónde te has quedado? Al último, ya voy, profesor. Y al que pueden regresar por el sistema linfático. ¿Te has quedado en nodos linfáticos o en dónde? ¿En dónde te has quedado? Ya terminé, profesor. ¿Rápido? ¿Has leído la carreta? ¿Es en serio? Sí, terminé. Iba por los capilares y al que pueden regresar por el sistema linfático. Ahí me quedé. Ah, ya. O sea... Ah, no, no, no. Tienes que leer también el sistema inmune, pues, Mari. Profesor, ya leí todo. ¿Todo? ¿Tan rápido? ¡Todo! Ni lo he sentido la lectura. Mari, escúchame. La lectura no es decirlo... Escúchame. La lectura no es decir... Ahí terminé. Es leerlo, pero... Por eso, lo que tú tienes que buscar es que la persona que te escuche esté satisfecho con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con punto de mecanismos. O sea, haces pausas. Cuando lees así rapidito, mejor lo miro, ¿no? O sea, entonces esa parte te falta que tú afines. Que lees bien, lees bien. Pero no has leído tan rápido que no he notado nada. Te lo juro, Mari. Te lo juro. A ver, Milady Calderón también quiere leer. A ver, Milady. 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 Sí, profesor. Lees, lees con paciencia, con tranquilidad, para que yo te entienda y yo te vas a comprender. Ese es el objetivo de una persona que te lee. A ver, inicia. Concepto de inmunidad. Conjunto de mecanismos que un individuo posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño y para hacer frente a la aparición de tumores. Esta cualidad se adquiere antes del nacimiento y se madura y al afianza en los primeros años de vida. En los vertebrados implica que los organismos diferencian lo propio de lo ajeno. Es decir, reconocen todos sus tipos celulares. El sistema inmune es el responsable de conferir inmunidad. El sistema presente en invertebrados alcanza su máxima complejidad en los primates y seres humanos. La ciencia encargada de estudiar estos procesos se denomina inmunológica. El sistema inmune. Es un sistema biológico complejo. Se encuentra distribuido por todos los órganos y fluidos vasculares e intersticiales, excepto el cerebro, concentrándose en órganos especializados como la médula ósea, el vaso, el timo y los módulos linfáticos. Presenta componentes celulares, linfocitos, macrófagos y granulocitos y moléculas solubles, anticuerpos, linfocinas y complemento. Es el responsable de conferir inmunidad al actuar de forma coordinada todos sus componentes. Las células y moléculas que participan en la defensa inmune llegan a la mayor parte de los tejidos por el torrente sanguíneo que puede abandonar a través de las paredes de los capilares y al que puede regresar por el profesor. Por el sistema linfático. Por el sistema linfático. Linfático. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? El sistema inmune hace muchas cosas por nuestro organismo. Si detecta bacterias, defiende. Si detecta un órgano extraño, defiende. Y tiene sus órganos encargados, especializados. Es por eso que la tarea que vas a hacer hoy es la siguiente. Vas a realizar un resumen de la clase de hoy. Cortito. Vas a elaborar un mapa mental del sistema inmune. Es decir, mapa mental, ya saben cómo hacer, ¿no? Y luego vas a bosquejar los glóbulos blancos. ¿Qué bosquejo? Este si deseas. Este que está acá. Te puedes basar en esto. Y quiero que lo dibujes. Solamente hasta macrófago. Porque nitrocito y plaqueta no. Porque constituyen parte de la sangre, ¿no? O sea, del sistema cardiovascular. Del sistema sanguíneo. Lo que sí quiero es de monocito hasta macrófago que lo dibujen. Ahora, lo que yo quiero que me hagas es esto. Mira. Si te me inmune, hazlo a mano, ¿ya? Si te me inmune, a mano. Esta parte, a mano. Y es poquito. Sistema inmunitario, a mano. Van dos a manos. Hermanos, esto, si deseas, la segunda. Están escuchando. Si desean, la segunda lo pueden imprimir, ¿ya? Lo primero a mano, porque es poquito. Mira, cuántas palabritas. Y lo segundo, sí, impreso. Te quedaría, te quedaría esto que está acá, células alquíneas, y te quedaría inmunología. Si deseas, la tercera lo puedes imprimir, si deseas. Pero escúchame bien, escúchen bien. ¿Están escuchando todo lo que estoy diciendo? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Sí, vamos a estar. La lectura, no quiero que lo hagas en la lectura. Es por eso que, o sea, ¿qué es lo que te pido de nuevo por última vez? Lo primero que está acá, a mano, no impreso. A mano, con tu mano, escribas. Sistema inmune, ¿no? Y obviamente el dibujo no lo vas a hacer. Pues ni que te hubieras mal de la cabeza, porque es un dibujo muy complejo. Solamente has tirado vertebrado, posee, ¿no? Luego, hazte estos dibujitos. Hazte el sistema inmunitario, como está aquí. Tal como acá, sigue la misma secuencia. Luego, imprimes esto de acá, si deseas. Si deseas, ¿no? Porque tengo alumnos que lo hacen a mano también. Las células lo dibujas otra vez. Todo, obviamente aquí todo. No haces la lectura. Lectura no. Lectura no. Lectura no. Y te vas de frente a tu tarea. ¿Cuánto te va a tomar el beso? Media hora. Ya, exagerando, 40 minutos. Si te pones a pintar, ¿no? Porque tienes que realizar el resumen de la clase de hoy. Una hora. No te abarca más tiempo. Una hora. Una hora de tu mucha vida. ¿Correcto? Entonces, el resumen de la clase de hoy va a ser con video. ¿Ya? Regresar un resumen. ¿Ya? Regresar un resumen del video de hoy. Vamos a ver un par de videos que relacionan al sistema inmunitario. Y que te des cuenta que hay enfermedades que atacan al sistema inmunitario. Para que tú te des cuenta. Y vamos a ver un trasplante. ¿Cómo se hace un trasplante de órganos? Vas a estar preparado para ver un trasplante. ¿Hay algún alumno que es sensible a sangre? ¿O a la sangre? No. ¿Nadie? No, profesor. Yo me acostumbré a ver sangre. Silo. Silo Núñez. Silo Núñez. Dime. Silo Gabriela. Sí, sí. Sí, sí. Tengo miedo a la sangre. Ya, no. Bueno, no mirarás esa parte. No, o sea, cierras los ojos. Lo cierras. Sí, pero. Ya, a ver. Empezamos. Voy a quitar esto de acá. En San Marcos sí hay. Sí hay la carrera, Ashley. Sí hay la carrera. Medicina forense. No, no. La carrera es medicina. Tú te especializas como médico forense. Te especializas. Ella, entonces sí puedo en San Marcos postulo con medicina y ahí ya elijo la carrera. Tentable. Sí hay la carrera. Sí hay la carrera. No. No.